Traicioneros Dicen que los demonios andan sueltos Y yo jangueando por la vida de los muertos Y yo me cuida Me bendice siempre esta conmigo Y me protege de mis enemigos Mira como tiemblan Cuando le saco la arruga El chamoneo para atrás Mira como tiemblan Le saco lemita Se vomita encima Mira como tiemblan Cuando le saco la arruga El chamoneo para atrás Mira como tiemblan Estoy dispuesto a darle muerta a todos estos puercos Seguirán de ese perro y son ratas del desierto Dile que lo que yo digo Este es lo cierto Que ustedes no se conen como don en su convento Ni piensen ni lo sueñen La única manera que va a salvar Que es un nuevo La gente saca del lío Con tantos pensamientos malos Traicioneros De la vieja morena En el espaldo de la noche Parece sufrer Echa a grito Un canción de amor De la vieja morena En el espaldo de la noche Parece morrer Yeah I'm a murderer Si yo vengo de la isla Y me protege de mis enemigos Mira como tiemblan Cuando le saco la arruga El chamoneo para atrás Mira como tiemblan Le saco la arruga Le saco la arruga Se vomitan encima Mira como tiemblan Cuando le saco la arruga El chamoneo para atrás Mira como tiemblan Le saco la arruga Se vomitan encima Cerca tu arsenal Tu gente yo quisiera verla Todo el mundo se pregunta Jure que sigue por la perla No pueden parar Por pito de los indigar Después de aguantar presión Matándolos con flow Sin hablar mucho En la gueto Alcangel y Pucho Orientándolos con letras Que ninguno de ustedes va a tener Soy capaz hasta de sorprender I'm a murderer Si yo vengo de la isla De la muerte De la perla They call me the murderer Si yo vengo con mi gente De la calle Home Yes they call me the murderer Si yo vengo con la gente De Pajardo y Abocoya They call me the murderer Si yo vengo con mi gente De la calle A la calle Dicen que los demonios andan sueltos Y yo jangueando por la vida De los muertos Mi Dios me cuida Y me bendice Siempre trajo conmigo Y me protege de mi cerebro Y yo no quiero y oriqueo Cuando saco la corta la larga Vamos lejos para atrás Sin pensar Y yo no quiero y oriqueo Cuando saco la corta la larga Vamos lejos para atrás Sin pensar Echa que es un campeón de amor De la vieja moderna Y en el espalto de la noche Parece sufrir Echa que es un campeón de amor De la vieja moderna Y en el espalto de la noche Parece morir Y en el espalto de la noche Parece morir Que es un campeón de amor